RCN Televisión presenta En vivo y en directo desde Cartagena de Indias Velada de elección y coronación Señorita Colombia 2006 Colombia única, naturaleza única Concurso Nacional de Belleza 2006 Hola, muy buenas noches para todos Bienvenidos a la velada de elección y coronación de la nueva Señorita Colombia 2006-2007 Claudia Babamón, Carlos Calero y yo, Carolina Cruz Nos vamos a estar acompañando en esta noche que está llena de sorpresas para todos ustedes Sí señora, llena de sorpresas que el canal RCN junto con el reinado nacional de belleza La tienen preparado para todos ustedes, para todos los colombianos Pero qué tal Carolina si le damos la bienvenida oficial a Carlos Calero aquí a nuestra tele A la hora, oficialmente Carlos Calero, bienvenido a nuestra tele Muchísimas gracias Carolina, Claudia, muchísimas gracias a todos ustedes De verdad muy contento, además sigo diciendo todo el fin de semana Soy el hombre más afortunado porque estoy rodeado de dos hermosuras, de dos reinas Sin corona No, con corona claro que sí Bueno, qué tal si comenzamos de una vez esta velada de elección y coronación de la nueva señorita Colombia Con las palabras del señor alcalde mayor de nuestra ciudad, el doctor Nicolás Francisco Curi Inmediatamente después tendremos ya las 23 candidatas en el desfile en traje de gala Buenas noches Colombia Buenas noches queridas reinas Buenas noches jurado calificador Como ha sido tradicional, una vez más se dan cita en nuestro corralito de piedras Las mujeres más bellas de Colombia Me corresponde el honor de presidir esta ceremonia por cuarta vez Siendo así, confieso que lo primero que siempre viene a mi memoria Es la gratitud perenne y el recuerdo imborrable en el tiempo De una mujer a quien esto y más debemos Doña Tera Pizarro de Angulo Este espectáculo lleno de alegría, belleza y don aire Se convierte en un as de corazones donde se confunde el pobre con el rico El negro con el blanco Los hijos con los padres y los abuelos con los nietos Mujeres bellas de Colombia Permítanme ahora ratificarme en el sentido de que no podrá existir otro escenario igual A esta Cartagena de Indias La patrimonial, hidalga, histórica, turística y portuaria Que abre sus corazones para recibirlos a todos Quiero despedirme recordando a mi entrañable amigo y poeta cartagenero Félix Turbay Cuando en una sublime inspiración dijo Cartagena de Indias, ciudad creada por Dios cuando fue marinero Desde este prodigioso escenario invito a nuestras reinas en compañía del pueblo colombiano Para que sin descanso trabajemos en el encuentro de la paz para Colombia Gracias 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 Soy Laura Montoya Represento el departamento de Antioquio Soy Carolina Ruite Castro y represento al Departamento del Atlántico. Soy Diana Acosta y represento a Bogotá, Distrito Capital. El Departamento del Atlántico Soy Jennifer Lemugidius y represento al Departamento de Bolívar. Soy Isabel Cristina Gudelo Orozco, represento al Departamento de Caldas. El Departamento de Caldas Soy Sabrina Parra Gudelo, represento al Departamento del Caquetá. El Departamento del Atlántico Soy Siad Karime Chartinoco y represento a la ciudad de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural. El Departamento del Atlántico Soy Diana Marcela Zúñiga Paredes y represento al Departamento del Cauca. Soy Eileen Roca Torralbo, represento al Departamento del Cesar. El Departamento del Clastro. Soy Catilorena Busquera Mena, represento al Departamento de Chocón. Soy Catilorena Busquera Mena, represento al Departamento de Córdoba. Soy Catilorena Busquera Mena, represento al Departamento de Cundinamarca. Soy Catilorena Busquera Mena, represento al Departamento de Cundinamarca. Las reinas quieren llegar muy alto y ahora con la Banca Universal del Grupo Bancolombia pueden hacer realidad sus metas. Bancolombia, ¿qué tan alto quieres llegar? Soy Ana Milena Lamos Rodríguez, represento al Departamento de La Guajira. Mena Lamos Rodríguez, represento al Departamento de Cundinamarca. Soy Natalia Tamayo Palacio, represento al Departamento de Huila. Mena Lamos Rodríguez, represento al Departamento de Cundinamarca. Soy Mónica Palacios, represento al Departamento del Meta. Soy Keligioana Ballesteros Castellanos, represento al Departamento Norte de Santander. Soy Keligioana Ballesteros Castellanos, represento al Departamento Norte de Santander. Soy Laura Marcela Fernández Uluaga, represento al Departamento del Quindío. ¡Gracias! Soy María Isabel Arán Gualzate, represento al Departamento de Rizaralda. ¡Gracias! 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 Soy Katrin Hawkins Brito, represento al Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¡Gracias! 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 Soy Carolina León, represento al Departamento de Santander. ¡Gracias! 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 la banca universal del grupo Bancolombia para que nunca pares de crecer. Bancolombia, ¿qué tan alto quieres llegar? Y acabamos de ver toda la elegancia de las candidatas en sus lindísimos trajes de gala y los televidentes, Carlos, además pudieron observar el promedio de los puntajes de los jurados en pantalla. Ahora sí también pueden ver el puntaje de cada uno de ellos por separado. Los invitamos a entrar a nuestra página web para que puedan hacer sus cuentas con toda la precisión del caso.